Hola, buenas tardes, vamos al grano 100 preguntas de cultura general Voy a poner a prueba todo lo que aprendí en la escuela en un vídeo Aviso, voy a ir parando muy poquito en el vídeo de hoy, raro en mí, seguramente empieza a parar, coger papel y en casa también jugar conmigo, a ver cuántas acertáis, cuántas no, yo lo voy a ir apuntando aquí, en las instrucciones del biombo de atrás, le doy Se denomina a la totalidad de los animales de una región o periodo, totalidad de animales ecosistema, ¿no? O fauna, 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 animales, fauna Venga, esta me la voy apuntando bien, fauna, ¿verdad? Fauna, no hace falta más Perfecto, me noto muy valiente le voy a subir la velocidad, me sobra velocidad, le voy a meter esto a 1,25, si veo que acierto muy fácil, a 1,50 y ya si me flipo, a 2 Vamos allá, que es que son 100 preguntas, presta atención V Tuberculosis, tuberculosis, tuberculosis que era pulmones, 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 pulmones pulmones, silencio, pulmones Los pulmones, voy sobrado, voy sobrado Gente, voy sobrado, 2 bien Venga, dime Fácil, esto es fácil ¿Cuál es el idioma con mayor número de hablantes nativos? Inglés, francés, chino Oh, inglés o chino Chino, chino Creo que es chino, ¿eh? El chino Vamos Dios, me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado, no creen que la iba a acertar A esta velocidad me pongo muy nervioso Pero bueno, es lo que hay ¿Cuántas patas tiene una nivel? 1, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Es un insecto de 6 patas Es un insecto de 6 patas 6 Vamos, 4 bien, ¿no? Venga, número 5, por favor, facilita No me la pongas difícil ¿Cuál de estas no es una fuente de energía renovable? Vale, petróleo Petróleo, ¿no? O sea, mareas o el sol Petróleo, petróleo El petróleo no es renovable Tú no puedes renovar el petróleo Petróleo Bien, bien, 5 bien, 5 bien 5 bien, 5 bien Número 6 Estoy preparado para todo lo que me echen, ¿eh? ¿Cuál de estos no es un número primo? 13 23 33 ¿33 o 43? ¿33? ¿33? ¿13? ¡33! ¡No! Está mal He cambiado El último segundo Lo he estado diciendo bien Me han podido los nervios Un fallo Seguimos Si me equivoco, paro, ¿vale? A rectificar ¿Cuál de estos continentes No forma parte del viejo mundo? Asia América Europa O África No Eh África África América ¡No! Pero es que ¿Qué es el viejo mundo? La primera vez que lo escucho Dos fallos Ya voy mal Ya voy mal No me está gustando esto Es que no me da tiempo ni a pensar Tan rápido Es como ¿Qué es el viejo mundo? ¿Qué no sé? ¿Qué color se dispersa mucho más que el resto Por los gases de la atmósfera? ¿Roco? ¿Verdad? ¿Violeta? ¿O azul? Azul, ¿no? Me da a entender que el azul La foto es azul Azul El azul Fácil Venga, me han dado una pista En mi cara En mi cara ya Si no acierto con pistas Madre mía Mis profesores estarían orgullosos ¿Quién determinó que existía una relación Entre los tres lados De un triángulo rectángulo? Aristóteles Arquímedes Tales de Mileto Pitágoras 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 Siempre Pitágoras Pitágoras en el pecho Vamos allá Profesor de matemáticas Orgulloso de su alumno ¿Quién descubrió los efectos antibióticos De la penicilina? Robert Koch Marie Curie Alexander Fleming Marie Curie no Alex Pasteur Pasteur Luis Pasteur Luis Pasteur Alexander Fleming Fleming ¿Qué iba a saber? Y lo digo como si me sorprendiese No tenía ni idea ¿Cuál de los siguientes países Tiene la esperanza de vida más elevada? Venezuela Japón Argentina O Estados Unidos Japón Creo que Japón Japón Vale No sé cuántas llevo mal en verdad Ya he perdido la cuenta ¿Cuál de estos gases necesitan casi todos los combustibles Para poder quemarse? Oxígeno 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 Y a punto Ahí punto Oxígeno 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 Muy fácil Si no hay oxígeno No hay incendio Por eso hay veces que apagan el fuego con fuego Nah eso solo pasa en las películas Seguimos ¿Cuál de estos animales finge estar muerto para protegerse? Mandril Manatí Sarigüeya O ciervo ¿Zarigüeya? La zarigüeya Inventada Inventada y ganamos Inventada y ganamos Gracias a la fe Por la sangre de Jesús Gente ¿Qué tipo de fruta es el coco? Drupa Pomo Akenio O Samara Pomo Pomo Porque suena a coco Una drupa Me da igual Me da igual Me da igual la verdad No hubiera acertado nunca ¿Qué nombre recibe el efecto que desvía los vientos debido a la rotación de la tierra? Efecto mullis Efecto scragging Efecto doppler O efecto coriolis Es que no tengo ni idea Coriolis Coriolis Efecto coriolis Estoy sorprendido de la suerte que estoy teniendo hoy Voy a echar lotería ¿Cada cuánto se repite un año bisiesto? ¿Dos años? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? ¿O diez años? Cuatro Cuatro Me quedo en cuatro Cuatro añitos Cada cuatro años Muy fácil si has nacido en febrero porque esta data la sueles saber ¿Cuál es la edad aproximada del sol? ¿Seis mil años? ¿Veinte millones de años? ¿Cuatro mil cientos millones de años? ¿O nueve mil millones de años? Cuatro mil quinientos y creo que es la mitad Que está la mitad de la vida Cuatro mil quinientos millones de años Esta me la sabía, eh Para que veáis Prestaba atención en clase aunque suspendiese los exámenes Pero prestaba atención ¿En qué año anunció México la independencia de España? ¿Seis sietecientos ochenta? ¿Ni idea? ¿Ni idea? ¿Ni idea? ¿Ni idea? Mil ochocientos dieciséis Mil ochocientos dieciséis En mil ochocientos diez Imposible saberla, eh Esto no es coña En España casi no se estudia la historia de Látame Y no entiendo el por qué Sí, sí, Colón descubrió América Mentira, lo descubrió un vikingo ¿Cuántos pares de costillas tienen los seres humanos? Seis Ocho 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 Francia 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 Verdun Francia 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 Parece que no, pero me tengo algo aquí dentro, eh Tengo neuronas Tengo neuronas, gente ¿Quién dirigió la primera circunnavegación alrededor de la Tierra? Cristobal Colón Vuelvo de Magallanes Américo Vespucio O James Cook Me suena a Magallanes Me suena a Magallanes Colón no fue Magallanes Fernando de Magallanes Efectivamente Efectivamente Colón no fue el primero O sea, se me está dando bien, eh ¿De qué país es Monrovia su capital? Inafaso, Liberia, Sudáfrica o Marruecos ¡Buah! Esto es difícil ¡Liberia! ¡Aquimampi! Liberia Es que esta suerte no me lo estoy ni creyendo, de verdad Voy a echar la lotería hoy Me voy a esconder Me voy a esconder Porque me busca el FBI El retinol es una forma de qué vitamina Vitamina B, vitamina C, vitamina A o vitamina D Vitamina B, claramente que la vitamina B Claramente De vitamina A Ya, si acierto esto Apaga y vámonos Ni que fuera farmacéutico yo Esa no era de cultura general, eh ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de la Unión Europea? Una, cinco, doce, doce Quince Quince Quince, quince, quince He contado quince Doce Muchas he puesto Demasiadas estrellas he puesto en la bandera ¿Cuánto es la aceleración que experimenta un cuerpo debido a la gravedad de la Tierra? Cuatro metros sobre segundo al cuadrado Siete, cinco metros sobre segundo al cuadrado Nueve con ocho O doce metros sobre segundo al cuadrado Nueve con ocho Creo que... Sí, nueve con ocho Nueve con ocho Nueve con ocho Las otras eran como demasiado Siete con cinco Doce Demasiado justas ¿Qué tipo de bacterias obtienen su energía de la fotosíntesis? ¿Acinobacterias? ¿Cianobacterias? ¿Gram negativas? ¿O quimio-lipototrofas? Esta me la debería saber ¿Cianobacterias? ¿Cianobacterias? ¿La cianobacteria? ¿Por qué me la sabía? No tengo ni idea Es como que la neurona de cuando era pequeño Ha resucitado, ha resurgido en mi mente Y me está ayudando, de verdad Mira que yo estudié en catalán Imagínate, estudié en otro idioma Y aquí están en español ¿Cuál de estas palabras es un neologismo? Bar, bloguero, esponja o ingeniero Neologismo Neologismo no es la palabra traída del... De algo... Sí, bloguero Bloguero Es fácil Bloguero Era fácil Era muy sencillita Muy sencillita ¿Qué capital asiática está al margen del río Isim? ¡Wooow! Seúl, Pekín o Hanoi ¿Seúl? ¿Nur Sultán? Seúl al igual no es ni asiático Pero Seúl No tenía ni idea Geografía se me da mal A veces bien y a veces mal ¿A qué se une el monóxido de carbono para ser tóxico? ¿Al ADN? ¿A los nóbulos blancos? ¿Al hemoglobina o a los alveolos? Hemoglobina, me suena mucho Monóxido de carbono y hemoglobina ¿Al hemoglobina? No sé por qué ¿Por qué me suenan estas cosas? Es que es algo que no estoy entendiendo hoy El 60% de las 300 manzanas se perdieron ¿Cuántas quedan? 60 100 120 O 180 ¿180? 120 Que se perdieron ¡Ay! Lo he entendido mal Lo siento He dicho 120 pero no sé por qué Ah, he entendido mal He entendido mal Yo era muy malo a nivel de comprensión Se nota ¿Dónde desemboca el río Rhin? En el mar Mediterráneo En el mar Negro En el mar del norte O en el mar Báltico Mar del norte Claramente ¿Cómo no voy a saber esta? El mar del norte ¿Cómo no voy a saber? Es que te dicen Pura chorra tú ¿Cómo no iba a saber esto? Esto está guay Esto está interesante ¿Dónde se encuentra la península de Crimea? En el mar Caspio En el mar Rojo En el mar Báltico O en el mar Negro Mar Caspio Claro Claro, claro El mar Negro Sí El mar Negro Ya está Demasiado Se acabó la suerte Demasiada suerte ¿Cómo se denomina el eje horizontal En el plano del sistema cartesiano? Asíntota Ordenada Origen O abscisa 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 Mandarín Mandarín O el urdo Mandarín El urdo ¿Qué es el urdo? ¿Qué es el urdo? No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Las enfermedades de qué cosa estudia un hematólogo? ¿De la vejiga? ¿De la sangre? ¿De la intestino? ¿O del urdo? Hematólogo es sangre, ¿no? Sí Hematólogo es de la sangre 100% ¿De la sangre? Efectivamente Efectivamente Voy de listo Y soy listo No lo sabía ¿Cuántos estáis acertando? ¿Lo estáis apuntando? ¿En qué año se desató la Gran Depresión? 1903 1929 1931 O 1945 1903 Creo que vi un vídeo el otro día ¿1903? En 1929 No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué es opuesto a un número primo? ¿Un número compuesto? ¿Un número uniforme? ¿Un número mixto? ¿O un número simple? Primo Y compuesto ¿No? Compuesto ¿Un número compuesto? Me he asustado porque esta era fácil, ¿eh? Digo, ¿a qué fallo esta? Que lo puedo fallar, ¿eh? Puede pasar Todo en esta vida puede pasar ¿Cuál es el punto terrestre más bajo de África? ¿El lago Tana? ¿El lago Asal? ¿El lago Malawi? ¿O el lago Tanganyika? Malawi Malawi El lago Asal Imposible, imposible Geografía africana cero Dime ¿Qué fenómeno utiliza el altímetro de un avión para medir la altura? Yo he pilotado hasta un avión Debería saberlo De verdad, piloté una vez a una avioneta Lo que nunca llegué a subir el vídeo Mi editor Lo confirma ¿Presión atmosférica? ¿La velocidad del avión? ¿O la flotabilidad? ¿Flotabilidad? No ¿Flotabilidad? Creo que es la flotabilidad, ¿no? Flotabilidad La presión atmosférica Lo que he dicho La presión atmosférica Está claro que iba con el instructor al lado Si no, estampo el avión Ahí va Vamos a por otro No preste atención, ¿eh? No le preste atención al copiloto Bueno, que era el piloto, ¿eh? ¿Cuál es la especie de rana más grande? Rana de cobre Sapo corredor Rana goliath O rana toro Rana goliath, ¿no? Suena grande Rana goliath Rana goliath Aquí por descarte No por otra cosa Por descarte Si vemos la foto La rana es tan grande como el bambi ¡Qué loco! ¿Qué significa el término eutanasia en griego? Muerte ardiente Muerte calma Muerte inducida O muerte dulce Eutanasia Muerte inducida Muerte inducida Muerte dulce Muerte dulce Eutanasia Muerte dulce Ale Qué bonito, ¿no? Qué bonito término Venga, a ver, otro ¿Qué es un ion? ¿Un periodo de tiempo? ¿Un asteroide? ¿Una partícula cargada? ¿O un cuerpo celeste? Partícula cargada Partícula cargada Partícula de ciencia se me da bien Una partícula cargada Ciencia se me da bien Y no, no he estudiado ciencia Que eso es lo mejor del tema Pero me gusta mucho leer de cosas Estar informado ¿Cuál de las cuatro fuerzas fundamentales Es la más débil? ¿La fuerza de gravedad? ¿La fuerza nuclear débil? ¿La fuerza electromagnética? ¿O la fuerza nuclear fuerte? La electromagnética Creo que es de las más débiles, ¿no? ¿La fuerza de gravedad? ¿La gravedad es la más débil? Aquí ya me ha dejado pillado, ¿eh? Aquí me ha dejado muy pillado ¿Qué cosa altera un amplificador electrónico? ¿La fase? ¿La amplitud? ¿La forma de onda? ¿O la frecuencia? Frecuencia La frecuencia, ¿no? Lo que altera La frecuencia La amplitud Ni idea Ni idea Ni idea Voy fatal, ¿eh? Voy fatal Pensé que era listo Y no No sé cómo voy Encima es que no me lo estoy ni apuntando Porque ya he perdido la cuenta ¿Cuál de estos animales Fertilizan sus huevos externamente? ¿Las aves? ¿Los mamíferos? ¿Los reptiles? ¿O los anfibios? ¡Anfibios! 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 ¡Los anfibios! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cuál de estas Es una de las obras más famosas De Johann Sebastian Bach? ¿El cascanueces? ¿Claro de luna? ¿Tocata y fuga? ¿O para eriza? Tal, horrible Mi profesora de música Tirándose de los pelos ¿Cuál de estos faraones egipcios Fue una mujer? Amenofis III Ramsés II Hatshepsut O Tutankamón Amenofis No Hatshepsut 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 Tengo miedo de verdad Mitología Historia antigua Se me daría bien ¿Qué células están ubicadas Entre la pulpa y la dentina De un diente? Geratinocitos Odontoblastos Dendrocitos U osteoblastos Odontoblastos ¿Odontoblastos? Los odontoblastos Odontoblastos No sé por qué me las sé Yo creo que por descarte ¿No? Un poco Un poco no Por descarte ¿Cuál de estos aldeídos Tiene la fórmula más simple? Vainilina Acetaldehido Formaldehido O benzaldehido Benzaldehido Aquí ya ni idea El formaldehido Imposible En mi vida lo he escuchado No preste atención A física y química Es que la profesora Que tenía horrible ¿Cómo murió Julio César? Asesinado Suicidio En una batalla O intoxicado Intoxicado Creo que murió intoxicado ¿Verdad? Pero a ver Murió asesinado Pero lo intoxicaron ¿No? ¿No lo envenenaron? Si pone asesinado Vamos a hacerle caso Asesinado Pensé que lo habían envenenado ¿Cuál de estos metales Es más reactivo? El litio El aluminio El níquel O el antimonio Litio no Níquel Creo que sí Aluminio no Creo que es el níquel El litio es un metal Que se derrite en tu mano Eso sí lo sé Antimonio Me suena a demonio Es ese Es ese Antimonio El litio Ah bueno claro Reactivo Claro si te lo pones en la mano Se derrite Bah soy tonto Soy muy tonto Soy muy tonto Lo he dejado confirmado ¿Cuál es el mínimo común múltiplo Entre 3 y 14? 3 14 28 O 42 3 ¿No? 3 ¿No? 42 Ah mira Necesito una pausa Demasiada información Demasiadas preguntas 52 preguntas que llevamos Mi mente va a estallar Rápido Voy fatal eh Me estoy poniendo nervioso Que eso es peor No te pongas nervioso Cálmate Cálmate ¿Cuál de estos desiertos No se encuentra en Sudamérica? Vale ¿Alabonio Oriental? Atacama Tatacoa O Negev Buah Negev Negev Claramente el Negev El Negev ¿Veis? Ya está ya está Me he quitado los nervios Ya está Estoy mejor ¿En cuál de estos idiomas No hay distinción de género En los sustantivos? Alemán Ruso Chino O Hindi Chino 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 Me lo contaron Me lo contaron Todo lo que has vivido Para responder esto ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿Turquía? ¿Austria? ¿Alemania? ¿O Bangladesh? Bangladesh Bangladesh Efectivamente A Bangladesh Vale ¿Cuál de estas festividades Se celebraban en la antigua Roma? Vale ¿Tapadosias? ¿Bacanales? ¿Fiestas de OPEP? ¿O Panateneas? Panateneas ¿Las Bacanales? ¡Bacanales! Bah, no me acuerdo de nada De verdad Me siento muy estúpido Pese a que estoy acertando muchas ¿Qué evento supuso el fin De la guerra de Vietnam? ¿La retirada de Rusia? ¿La caída de Saigón? ¿La caída de Hanoi? ¿O la muerte de Ho Chi Minh? ¿La muerte de Ho Chi Minh? La caída de Saigón Debería haber más vídeos Debería haber más vídeos de historia Está bien aprender de la historia Para no cometer los mismos errores ¿Cuántas latas tiene el alfabeto armenio? ¿22? ¿24? ¿33? ¿39? ¿24? ¿24? ¿Al azar? ¿24? ¿39? ¿39? Venga ¿39? Fatal Fatal ¿Cuál de estas regiones Limita con el desierto del Sáhara por el sur? ¿Bactria? ¿Bantú? ¿Sael? ¿O Sangebar? ¿Bantú? 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 ¿Sael? Estoy fallando a mis seguidores Os estoy fallando Lo siento mucho Estoy fallándome a mí mismo Venga va Que quiero probar Aunque sea un 5 Por favor Un 5 son 50 bien Estos líquidos Es producido por el hígado Para ayudar con la digestión Bilis Bilis Saliva Líquido biológico O cera Saliva ¿Te imaginas que la saliva Te viene del estómago Bilis? La bilis Uff Estoy muy cagado Es como que cualquier cosa Que diga y me equivoque Voy a quedar mal Voy a quedar como un ojete ¿Cuál de estos actos tradicionales Da inicio a la construcción De un barco? Montaje del timón Puesta de la quilla Forja del arco O romper una botella en proa Eh Forja del arco La puesta de la quilla Muy mal Uwe Muy mal Vamos ¿Qué nombre recibió la guerra Que enfrentó a Grecia Con el imperio persa? Guerra de las Galias Guerras púnicas Guerra mundial O guerra del Peloponeso Eh Grecia con el imperio persa El Peloponeso Guerra del Peloponeso Guerra del Peloponeso Las púnicas No La del Peloponeso Sí Gracias Assassin's Creed Esto es Lo sé por el Assassin's Creed No es coña Del Odyssey ¿Cuál de estas capitales Se encuentra en la costa? Sofía Pekín Dublín O Katmandú Katmandú Era un restaurante indio Al que iba a comer todos los días Estaba que te cagas Dublín ¿No? Dublín 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 ¿Por qué estaba dudando? A la que la he leído ha sido Dublín ¿Cuál de estos no es un lípido? ¿Colesterol? ¿Terpeno? ¿Grasa? ¿O enzima? ¿Colesterol? No, no, terpeno ¿Enzima? Encima En total Si va a hacer el cambio de última hora Y ni así Ni así Horrible ¿Cuál es el elemento más abundante en el sol? ¿Hidrógeno? ¿Oxígeno? ¿Azufre? ¿O helio? ¿Helio? Por eso se llama helios helio, ¿no? El hidrógeno No, no ¿Cuál es la raíz cuadrada de 144? ¿9? ¿12? ¿15? ¿O 24? ¿24? ¿12? ¿12? Vale, vale, vale Estaba echando cálculos, eh He dicho 24 para tener ya algo marcado Y a la que se acababa el tiempo Y estaba acabando la operación Así los 12 12 No nos rayemos ¿Quién descubrió los grupos sanguíneos? César Milstein Gerald Edelman Philip Levine O Karlan Steiner Philip Levine Karlan Steiner ¡Ah! Qué mal, tú Qué mal, qué mal Lo estoy pasando muy mal, de verdad Es que esto es de enfermería de primer año Enfermería de primer año, tú Y me lo están colando a mí ¿Cuál de estos animales Está más emparentado con el manatí? Ballena Dugongo Monotrema O Tenrec Dugongo 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 El dugongo No sé ni qué es un dugongo, tú Venga, va Que no pares Pregunta número 69 Te voy Preguntita picante, verás ¿Cómo se denomina A una recuperación temporal De una enfermedad? Retrocesión Recaída Remisión O absisión Remisión Remisión, ¿no? Remisión La que me sonaba más opia, de verdad No por otra cosa ¿Cuál de estas es un producto de desecho De glóbulos rojos reciclados? Clorfil Urea Bilirruina O creatina Urea Urea La bilirruina Bilirruina Aquí ya Es que me están preguntando cosas de enfermería Esto en la escuela no se da ¿Qué región forma el límite con el mar Mediterráneo por el este? Magreb Iberia Levante O Mesopotamia ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué región forma el límite con el mar Mediterráneo? Yo me he criado en el mar Mediterráneo por el este Vale ¿Mesopotamia? Levante ¡Ah! ¡Qué mal! Estoy muy torpe Estoy muy torpe De verdad Me ha acabado el café hace un rato Normal Ya se me han quitado los efectos Las óperas El anillo del Nibelungo Beethoven Wagner Verdi O Mozart Wagner 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 Perfecto Perfecto, gente Perfecto Dale like Perfecto ¿Cómo se dice siervo en inglés? Dear Horse Car O Hedgehog Dear Dear Muy sencillito El inglés lo domino bien Dear Dear Quiero hacer algún día algún test de inglés Para ver mi nivel de inglés ¿Cuál de estos personajes fue quemado en la hoguera? María Antonieta Juana de Arco Martín Lutero O Nicolás Maquiavelo María Antonieta, ¿no? Me suena Juana de Arco ¿Juana de Arco? Juana de Arco ¿En qué estado se encuentra la ciudad de Beirut? Siria Líbano Egipto O Israel Beirut, Líbano Siria, Egipto Egipto Siria En Líbano De hecho, es que estaba eligiendo aún Si es que no me han dado tiempo a pensar No tengo excusa, en verdad Debería responderla rápido Y yo he sido ¿Cuál es la unidad derivada del sistema internacional de flujo magnético? Lux Faradio Weber O Lumen Faradio Weber Yo he ido de listo He puesto el vídeo a más velocidad Pero es que no, no, no puedo No puedo Se me está dando mal igual ¿Quién era el presidente de Estados Unidos Durante la guerra hispano-estadounidense? John F. Kennedy Theodore Roosevelt William McKinley O Grover Cleveland Eh... Kennedy Kennedy William McKinley No sé ni quién es No le pongo ni cara Esto es horrible ¿En cuál de estas ciudades se habla en su mayoría el francés? Toronto Vancouver Ottawa O Montreal Monreal Monreal o Vancouver Vancouver En Montreal ¿Montreal? Estoy pasando re mal Pensé que era Vancouver ¿Qué carga eléctrica se forman determinados cristales en respuesta a una tensión mecánica? Terboeléctrica Piesoeléctrica Estática O cerámica 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 Piesoeléctrica Quiero llorar Quiero llorar Me quedan 20 y voy como... Voy fatal Voy como el culo ¿En qué país viven los maorí? ¿Indonesia, China, Australia o Nueva Zelanda? ¿Tiramas para Nueva Zelanda? ¿Entran en Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda Vale, 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 vale Más o menos los he ubicado Más o menos ¿Qué animales pertenecen al orden Anura? ¿Tortugas, salamandras, ranas o iguanas? Las salamandras, claramente Las salamandras ¿Ranas? No sé qué es el orden Anura, la verdad No lo he escuchado en mi vida ¿En qué parte del cuerpo está la cóclea? ¿Nariz, hígado, oído o rótula? ¿Oído? Me han puesto la foto del oído, ¿no? En el oído Me han dado una pista muy buena Me han dado una señora pista ¿Cómo se llama el extremo del cañón de un arma de fuego por el que sale el proyectil? Boca ¿Hechicera, recámara o... Boca 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 Es que no hay más Boca La boca Boca Voy a recuperar, ¿eh? Voy a recuperar todos los errores del pasado Cuando digo del pasado, digo de este vídeo ¿Cuál de estos países limita con Finlandia? Bielorrusia Ucrania Rusia O Polonia Rusia Finlandia Rusia Rusia Voy con miedo No, no os voy a mentir Voy con mucho miedo ¿Qué dramaturgo es el autor de Bodas de sangre? Antonio Gala Jorge Semprum Federico García Lorca O Artur Miller Artur Miller Artur Miller Artur Miller Federico García Lorca No preste atención, ese día la clase de castellano Hay que ver, ¿eh? Hay que ver, profe de castellano Que posiblemente estés viendo este vídeo Hay que ver, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Fernan? ¿Cuántas capas de electrones tiene un átomo que posee nueve electrones? Una Dos Tres O cuatro Tres Azar Esto no se puede acertar ¿Cuál de estas ciudades está más alejada del mar? Los Ángeles Asunción Madrid O San Petersburgo Madrid Madrid Creo que Madrid, ¿no? Asunción Supergeografía ahora mismo está en su casa riéndose de mí O enfadado En plan Mira al tonto este Que va de listo ¿Quién invadió Inglaterra durante la llamada Revolución Gloriosa en 1688? Felipe I de España Luis XVI de Francia Guillermo III de Orange O Rodolfo II de Habsburgo Rodolfo II de Habsburgo Guillermo III de Orange De Orange, pero si eso es una compañía de teléfonos mala Una muy mala compañía de teléfonos Orange Das Es así, estoy describiendo la realidad ¿Quién es el ministro encargado de las finanzas en Estados Unidos? Ministro de Economía No Secretario del Tesoro Ministro de Desarrollo Productivo O Secretario de Hacienda Ministro de Desarrollo Productivo El Secretario del Tesoro Secretario del Tesoro ¿Sabes? Que son niños pequeños Venga tú Vas a ser el Secretario del Tesoro Y tú un pirata Y os vais a atacar Venga, 10 últimas Las voy a acertar todas ¿Quién fue el padre de Alejandro Magno? Pericles Aristóteles Filipo II O Dionisio I Pericles 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 Filipo II Filipo, pero ese no es un rey de España Es que estoy flipando tú Filipo II Venga va, una malla Una de las últimas 10 mal ¿Cuál de estos organismos son inmunes a los virus? Hongos Animales Bacterias O ninguno de estos Los hongos ¿Hongos? Ninguno Ninguno Hasta los hongos también pillan ¿Cuál fue la última ciudad en ser recapturada por España luego de la reconquista de 1491? Granada Oviedo Gerona O Cartagena Granada 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 Granada, Granada, Granada Me he leído un libro que era sobre esa época, así que me lo sé ¿Cuál de estos elementos tiene el mismo número de electrones de valencia que el calcio? Ni idea Magnesio Manganeso O potasio 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 El magnesio Ni idea, ni idea Es cuando cuando veo esto digo ni idea Pregunta número 94 ¿Cómo se llama el estudio de las influencias climatológicas en los ciclos de los seres vivos? Hecatología Homología Serología O fenología Hecatología Me suena ecológico Hecatología Fenología Estoy fatal, estoy fatal ¿Cuál de estos inventos desencadenó la revolución neolítica? Escritura Fuego Agricultura O lanza El neolítico Agricultura El neolítico Agricultura Inventa La agricultura Me ha puesto una foto de agricultura Si fallo esto es que ya soy tonto Venga, va que quedan pocas ¿Cuál de estas proteínas está involucrada en la contracción muscular y la división celular? Glicina Actina Glutamina O prolina Glicina La glicina La actina La actina Es que si le prestase un poquito más de atención a mi entrenador Todo iría mejor ¿En qué años se reconoció en España el derecho a voto en las mujeres? 1810 1867 1919 O 1931 En el 19 19 1919 En 1931 Madre mía, si es que somos un país retrasado, de verdad En el 31 ¿Quién escribió Ifigenia entre los Taur? Cátulo Marco Aurelio Eurípides O Aristófanes Eurípides De toda la vida Eurípides Eurípides El tito Eurípides ¿Cómo no te sabías esta? La más fácil Penúltima pregunta Vamos La cromofobia es el temor a qué cosa? Escalabajos Colores Cromo O finales A los cromos No, no, a los colores 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 Venga, va La última La última, V, tú puedes Venga, no falles No falles La última es fácil La última es sencilla ¿Cómo se denomina a una acumulación de arena en un desierto? Una duna 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 Morrena O bonsai Duna Bonsai Duna No olvides escribirla debajo en los comentarios Duna Voy a los comentarios y pone duna La última es sencilla Duna Ya está Me quedo con eso Me quedo con que la última la ha hecho bien Nos quedamos siempre con lo bueno Con lo malo, no No sé cuántas he acertado Mi editor Andoni ha estado contando Por aquí los aciertos Por aquí los fallos No sé cómo ha ido Hasta aquí el vídeo Espero que hayáis acertado más que yo Y ya sabéis Recomendadle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Adiós 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 Adiós